Sácalo de la profesora Juliana Montier Sácalo de la profesora Juliana Montier Sácalo de la profesora Juliana Montier Atención Abre esas palmas, chicas, chicos Y aplausos Sácalo de la profesora Juliana Montier Sácalo de la profesora Juliana Montier Sácalo de la profesora Juliana Montier Atención 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 Tú has tenido tu broma, me voy a incriminar, criminal, incriminarla Cuando tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que no quiero cometer Si por eso diera un tiempo, pibe, tú debieras ver Para ver un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero, no para ti Si me las mangas, eso se te extraña No te exigues y a mi cuerpo te extraña ¡Viva la verdad! ¡Fuerte! ¡Fue el hombre! ¡Fue el hombre! ¡Fue el hombre! ¡Toame y que se levanten las pistas! ¡Toma y que se levanten las pistas! Pura, 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 Pura Pura, rima, que te ve bien Pura, se trata, se está bien Pura, mira, como brilla tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!